En el momento de la primera nota de este programa despedida de Radio Argentina estamos en comunicación con Mara Betiol, presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo Mara, buenos días, Fernando te saluda ¿Qué tal? Buenos días, Fernando, y a todos. Muchas gracias No, gracias a vos por estar siempre disponible Hay novedades, hay algunos temas para comentar en materia de riesgos de trabajo La noticia más reciente es lo que ocurrió en Mendoza, la primera provincia que conforma un cuerpo pericial a partir de una iniciativa de la Suprema Corte de la provincia Exacto, así es. Antes de empezar con el tema quería felicitarlos por la iniciativa de la radio digital que se están poniendo en marcha, importante para la divulgación aseguradora Así que bueno, felicitaciones a todos Muchísimas gracias Bueno, pasando al tema, sí, efectivamente es una buena noticia vinculada por fin la puesta en marcha de un cuerpo médico forense en el ámbito judicial que es el gran pendiente para terminar de conformar la reforma la 1348 que se aprobó en febrero del 2017 entre en vigencia de marzo de ese año o sea que ya llegamos a seis años más de seis años y esta es la primera provincia, ¿no? Ahora quedan pendientes otras 14 más Cava cuya decisión depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? porque todavía no está transferida el fuero laboral a la ciudad Así que bueno, la verdad es que es una muy buena noticia porque empieza, al menos es el primer paso porque acaba de ser constituido para ordenar parte de lo que son las pericias en la justicia Esto que muchas veces hemos hablado también acá con ustedes que es básicamente, en primer lugar que el honorario del perito esté desacoplado del porcentaje que peritan del resultado de la sentencia El segundo tema, que sean profesionales especializados en esta materia de evaluación del daño laboral y no mera anotación en una lista y en tercer lugar, que dicen el VAREMO es decir, la tabla de evaluación de incapacidades o evaluación del daño que tiene la propia ley, ¿no? Así que estas tres cosas deberían ser el... lo que uno debe... debieran comenzar a ordenarse a medida que empiece a funcionar este cuerpo Importante que la provincia de Mendoza tiene el tercer lugar en el ranking nacional de demandas Exacto Y ahora habría que esperar de qué forma si esto, como vasos comunicantes o también las supremas cortes provinciales también adoptan la misma decisión Sí, sería muy importante o sea, es algo muy necesario para toda la comunidad productiva es decir, para las empresas para las aseguradoras porque da certidumbre y para los trabajadores porque hace la equidad o sea, la litigiosidad la conflictividad las no reglas nos perjudican a todos a todos los que trabajamos en el tejido productivo, ¿no? Así que bueno me parece que es un tema que ojalá empiece el resto a también ponerlo en marcha Te hago una consulta puntual respecto de una de las últimas provincias que adhirió a la ley y que tanta conflictividad tenía que es la de Santa Fe ¿Empezaron a haber alguna mejora en los ratios judiciales o algo a partir de esa adhesión el año pasado? Sí, hubo una como una baja y ahora vuelve a aumentar creo que pone la mano de esta cosa es decir, de no terminar los cuerpos médicos forences no terminar de constituir de no constituir esos cuerpos médicos forences porque ¿qué pasa? la persona tiene un accidente puede ser que le quede una secuela o que no va a la comisión médica que con el barrio o la tabla de la educación de capacidades determina incapacidad si después del criterio cuando va a la justicia fuera el mismo no se genera conflicto no se genera una base para litigar ahora si cuando van con cualquier otra vara obviamente se vuelve a generar conflicto porque hay diferencia de criterio entonces eso es hoy el gran caldo de cultivo para la litigiosidad que estamos en valores ya si se verifican las estimaciones que estamos haciendo en base a los cinco primeros meses del año terminaríamos con 136 mil juicios es decir más ingresos que antes de la reforma Mara alguna vez en viaje por Rosario nos comentaban que muchas empresas se habían movido por ejemplo de la provincia de Santa Fe a la provincia de Buenos Aires de Rosario a San Nicolás por ejemplo por temas que tenían que ver con estos de ART ¿crees que este tipo de medidas como la de Mendoza pueden ser un factor de atracción de actividad económica para una provincia por dar un marco de seguridad jurídica más importante? sí yo creo que hace a la generación de empleo y a la generación de empleo de calidad todos sabemos lo que es la industria jurídica laboral especialmente para las empresas más chicas para todas en general pero para las chicas es grave digamos desde el punto de vista de riesgo del trabajo y también de lo laboral en el caso nuestro de riesgo del trabajo la verdad que es una variable no menor lo hemos escuchado sistemáticamente de muchas empresas es un tema que hoy tendría que tener un lugar más relevante en la agenda en general ya que se están hablando de distintas propuestas y demás en este escenario electoral me parece que es un tema muy importante te pregunto ahora con respecto al tema COVID ¿cómo quedó el sistema luego de la pandemia? ¿qué pasivo dejó el COVID y cómo están manejando la CRT el mismo? Sí hoy bueno demandó y sigue demandando y va a demandar durante el tiempo fondos de las compañías hoy la deuda del fondo financiero de enfermedades profesionales con las CRT es de 63.000 millones de pesos es un valor importante para un sistema que está golpeado por esto de la licenciacidad ¿no? entonces agrava esa situación no perdemos la esperanza de que en algún momento se resuelva el gobierno tomó medidas y la verdad que ayudaron muchísimo tanto sea súper de riesgo como súper de seguros trabajamos codo a codo con distintos temas temas que bueno todavía no son suficientes para esa deuda es decir hoy hay un mecanismo que es de de refondeo del fondo que se actualiza mensualmente en función del RITE pero bueno la demanda de fondos que generó esta cobertura de COVID que la verdad que fue más larga y más extendida en cuanto a la cantidad de trabajadores de lo que todos nosotros podíamos suponer la verdad que es importante y todavía quedan aspectos por terminar de cubrir en ese sentido Mara sin duda que la UAR tiene el mejor termómetro en cuanto a lo que es el tema empleo registrado obviamente no empleo negro pero como están los guarismos de estos últimos tiempos muchas veces leemos por ahí que hay realmente un aumento en la cantidad de trabajadores y repito creo que mejor que nadie ustedes tienen ese termómetro como está el sistema hoy en cantidad de personas cubiertas hace unos meses en octubre noviembre del año pasado superamos la barrera de los 10 millones de trabajadores y la verdad es que eso sigue sosteniéndose todavía a veces hay alguna caída estacional hay los pronósticos que uno escucha que hasta el fin de año esto por ahí no sea difícil de seguir sosteniendo pero bueno por el momento sigue estable Mara te voy a volver a preguntar una vez más si está previsto o están evaluando o aún no es momento para incluir a los autónomos dentro de la cobertura de la ley si yo a ver es una aspiración que tenemos todos tanto sea los mismos autónomos como nosotros pero bueno todavía no se encontró el momento político y económico creo también para avanzar con esta con esta medida por parte del gobierno ¿no? si si en el último boletín de la UART ustedes mencionaban digamos de alguna manera el ruido que hacía el ingreso de nuevas aseguradoras sin la mochila judicial ¿cómo está hoy esa situación luego de que algunas aseguradoras lograron la autorización para operar y comenzaron a hacerlo? si hay hay dos compañías nuevas una mutua y una y una RT hoy por hoy entiendo que están operando y bueno la verdad que si uno está actuando en en diferencias en diferentes reglas de competencia ¿no? en el caso de las RT que ya venían operando tienen esta doble mochila por un lado litigiosidad muy agravada en el último tiempo es decir ya llevamos dos años de continuo aumento y con esto de superar los valores máximos los valores picos de lo que fueron antes previo previo a la reforma y por otro lado también la cobertura de COVID que si bien insisto se han dado medidas no fueron completas entonces obviamente se compite de manera diferente así que es muy laborioso muy duro para las compañías porque imaginemos que o sea este contexto de mayor cantidad de juicios mucho más que los que cualquiera de nosotros podía prever que nos ubica casi 140.000 juicios para este año nuevos juicios para este año hacen que bueno uno tenga que ajustar tarifas y es difícil hacerlo en el marco actual ¿no? Ahí la superintendencia al menos intentó tomar este tema esta consideración generando una nueva reserva por cantidad de cápitas y de capital etcétera para los nuevos operadores pero bueno después se verá concretamente si eso tiene un efecto disuasorio digo para no tirar los costos a la baja pero sin duda que lo de la mochila que le queda al sistema que venía operando con el COVID es muy importante Sí Siempre quiero destacar mucho la labor de la superintendencia de seguro porque con las herramientas la verdad que ha intentado siempre cuidar el sistema cuidar la solvencia lo que pasa es que bueno es algo extremadamente superior tanto sea la litigiosidad como el tamaño de la cobertura de COVID que obviamente ha excedido a ambos organismos reguladores pero yo entiendo que siempre todo lo que está a su alcance la verdad que se ha utilizado porque hay a ver plena conciencia de este diagnóstico ¿no? de situación muy bien Mara Betío el presidente de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad como siempre un gusto contar con tu palabra siempre dispuesta en esta última emisión acá desde Radio Argentina ya seguramente te vamos a convocar nuevamente desde desde la nueva emisora o desde nuestro lo que va a ser TDS Radio así que gracias de nuevo y te deseamos un muy buen fin de semana bueno muchas gracias a ustedes por siempre tocar nuestra temática con todo el profesionalismo que merece y bueno felicitaciones con la fe en marcha de esta iniciativa muchas gracias gracias a vos Mara un beso grande adiós nos vemos